Son las siete y media de la mañana y estamos afuera del terreno arrendado por la familia del alcalde. Nuevos antecedentes de irregularidades en el Tavo. Una ciudad donde el alcalde y su familia llevan años cuestionados por vivir en un terreno fiscal. Y eso se llama prevaricación y es un delito. Hoy no solo el alcalde está en la mira. Otra autoridad es acusada de abuso de poder. Aquí al lado compró un municipal. Pregan hasta las partidas con el agua. Pedro Rodríguez, director de seguridad municipal, acumula una serie de denuncias. Este personaje es amigo del alcalde, así que ahí hemos decidido ponerle términos un trato de trabajo. Y por hacer bien mi trabajo fui despedido. Las acusaciones suman y siguen en la municipalidad del Tavo. Hace un año de mucho gusto revelamos el secreto mejor guardado del alcalde del Tavo. Durante años, el alcalde del Tavo junto a su familia han vivido en viviendas irregulares en un terreno que pertenece a bienes nacionales. Se está ocupando una vivienda de forma ilegal durante años. Señoras, por favor, con alto respeto. Todos nos merecemos respeto, ¿cierto? Tras el reportaje, la noticia generó un terremoto político en la comuna. No se hace porque si por investigar, deberíamos que todos sacaran la carga. Este registro corresponde al primer consejo municipal tras el escándalo. En él podemos ver a un grupo de adherentes interrumpiendo la sesión y recriminando a los concejales por hacer pública la denuncia. Confiamos en él. Con un afán político, ahora le mandan a la televisión para que, ¿cuál es el fin? Recién en el consejo siguiente, cuando la presión pública había bajado, el alcalde del Tavo rompía su silencio. El político soy yo, el actor político soy yo. Por eso, a mí fiscalícenme, cuestionenme, todo lo que quieran. Pero no toquen a mi familia que no tiene nada que ver en mí. Por eso, a un año de esta denuncia, decidimos regresar. Son las siete y media de la mañana y estamos afuera del terreno arrendado por la familia del alcalde. Estamos atentos a cualquier movimiento para saber realmente quiénes viven en este lugar. Así luce el terreno fiscal arrendado por la familia del alcalde. Todavía siguen en pie dos de las tres casas que construyeron sin permiso de edificación, según la Contraloría. Vemos también dos autos estacionados y una lancha Zodiac en el patio del inmueble. ¿Qué habrá pasado con la resolución de bienes nacionales? ¿Se habrá ejecutado el fin del contrato de arriendo a la familia del alcalde? Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo un reportaje a un año de la denuncia contra el alcalde. Pase. Quien nos abre es Alfonso Muñoz, hijo del alcalde. Se nos dicen que nosotros vivimos en una toma y yo quiero invitarlo a que pase para que vea un documento que nosotros nacimos acá. Tengo todos mis papeles en regla. Entonces, se los voy a mostrar. La ocupación del terreno es anterior, muy anterior al momento de solicitud del arriendo. Álvaro Troncoso, vecino del Tavo. Una de las viviendas está construida con mucha anterioridad a que él asume incluso el cargo de concejal que lo desempeñó durante ocho años. Este vecino ha llevado adelante su propia investigación. Con la ayuda de este programa, que permite ver el paso del tiempo a través de imágenes satelitales, descubrió que la familia del alcalde ha vivido en este lugar durante décadas. Imagínate que había tres construcciones en un momento dado, en el año 2014. Ya aparecen tres construcciones. Tenemos el 2015. Se amplía, se hace un extra de auto. Ahí están las imágenes a la vista. Sin embargo, Bienes Nacionales asegura que los hijos del alcalde Alfonso y Claudio Muñoz habrían solicitado el arriendo del terreno recién en el año 2019. El jefe comunal, por su parte y a través de la prensa, sostuvo que su familia heredó el terreno luego de que su suegro fuera cuidador designado. Cuando hay un reglamento y sobre todo si eres autoridad, yo creo que lo importante es dar el ejemplo. ¿Seguirá viviendo el alcalde en este terreno? ¿Quiénes son los actuales moradores? Ahora, ¿quién está viviendo aquí? Yo nomás. ¿Y Claudio, dónde está? No, mi hermano, no veo que está la casa de esa hermana entera. ¿Y esa casa roja de quién es? Esa casa es del mob. Sí, esa casa era la que vivía mi bisabuelo cuando los dejaron de cuidadores. Alfonso, hijo del alcalde, accede a enfrentar las acusaciones por estos terrenos. Pero antes, la denuncia contra otra autoridad del municipio enciende nuestras alarmas. Yo llevo cuatro años y he tratado por todos los medios, por todos los medios, si es que me pueden venir a Jaragua. Me dicen que no, que no, que no, porque hay que esperar, hay que hacer una lista de espera, hay que ir a un trámite y miren, aquí al lado, compré un municipal. Miren, no hay casa, no hay nada, pero sí, el camión del municipio les viene a Jaragua. Miren. Camiones aljibes municipales riegan el antejardín de un funcionario público. Su nombre, Pedro Rodríguez Santis, su cargo, director de seguridad del TAP. Miren, riegan hasta las plantitas con el agua, ¿eh? Y si tienes para consumo... Y si tienes para consumo, es para riegar las plantas. El uso y abuso de los recursos municipales no se condice con la reputación que debe tener una persona que trabaja en la municipalidad. José Antonio Beas, concejal del TAP. No te puedes dar el lujo de regar tu terreno con camiones municipales y con funcionarios municipales solo para tener el pasto más verde en un sector alto, donde no hay agua, donde no hay alcantarillado y donde muchas personas tienen que rogar porque les conviven agua. Pedro Rodríguez Santis es el director de seguridad municipal desde junio del 2021. Según el portal de transparencia activa, recibe en promedio un sueldo bruto superior a los 2.400.000 pesos. De acuerdo a este documento del conservador de bienes raíces, en mayo del 2023 habría comprado este terreno en la parcela 7 del exfundo El Membrillo, ubicado en el sector rural de la comuna. Claro que para ser exactos, el director de seguridad solo sería dueño del 2,1% de los derechos de la parcelación completa, lo que significa que no tiene permitido cerrar uno de los lotes como propio, mucho menos construir la piscina y el quincho que ve en pantalla. Mire, regan hasta las plantitas con el agua, ¿eh? No, mía, mía. Mire. Y si tienes para consumo... Y si tienes para consumo, es para regar las plantas. El uso indebido de los recursos municipales ha sido denunciado por el concejal en reiteradas ocasiones, pero... Hasta el día de hoy no se me ha respondido formalmente si es que hay investigación sumaria o sumario administrativo en contra del director. Invitamos al director de la Asociación de Tazadores de Chile hasta la comuna del Tavo. Junto a él, recorremos la parcelación del director de seguridad y revisamos los videos que han sido denunciados. Todo lo que estamos viendo acá, todas estas construcciones, toda esta parcela, este barrio que se levantó acá, es irregular. Absolutamente, digamos. Del momento en que está definido como un área agrícola, un área forestal, del momento, digamos, que no es parte de la extensión urbana, no está dentro del plan regulador, todo eso cae siempre dentro de un área irregular y, por lo tanto, no se pueden hacer construcciones como las que estamos viendo aquí. Junto a Teodosio descubrimos que el director de seguridad compró un terreno en un loteo irregular. Se trata de un sector de la comuna amenazado por los llamados loteos brujos. Tanto es así que, justo al frente de la entrada al sitio, vemos este letrero de la propia municipalidad que advierte sobre la venta ilegal de terrenos en la zona. En este caso, digamos, obviamente, funcionarios municipales, como el caso que usted me menciona, claro, tienen más herramientas, más cosas como para poder saber si está comprando o no de una manera legal, digamos, o en un loteo irregular. Pero no solo estas denuncias pesan sobre los hombros de Pedro Rodríguez. Y solamente se ofuscó porque no le autorizamos a estacionar en un lugar prohibido y señalizado. Este personaje ha vivo del alcalde, no ha vivo. Ya son vecinos. Así que hemos decidido ponerle términos de trabajo. Hasta hoy día trabaja. Quien habla es el propio director de seguridad, despidiendo a un fiscalizador del municipio. Y por hacer bien mi trabajo fui despedido. Alejandro Nervi acusa despido injustificado. Yo he sido inspector por muchos años y que me hayan echado por una persona corrupta, porque para mí es un corrupto duelo. ¿Usted por eso está creyendo en alguien? Sí, yo creo, porque yo él lo conozco más de 50 años. ¿Entendés? Yo él lo conozco. Yo sé que le voy a haber insultado, yo sé que le voy a haber echado la historia, eso sí lo reconozco. Pero usted también dijo cosas. Alejandro Nervi trabajaba como inspector municipal del TABO. En febrero del 2023, Pedro Rodríguez, director de seguridad, lo despide, tras una polémica fiscalización a un amigo del alcalde. Llega una persona a estacionarse en este lugar, que está demarcado, con línea amarilla, más un lechero de prohibición no estacional. Llega un señor que se llama Abotado El Cachulo. El Cachulo es Francisco Cortés Aravena, presidente del sindicato de buzos y pescadores de la zona y también amigo de infancia del alcalde. El tipo se estaciona. Correcto. En un lugar prohibido. Correcto. Tú llegas como inspector municipal. Y le digo que no se puede estacionar aquí porque hay una demarcación amarilla y un lechero de prohibición. Al tiro me amenazó que él tenía el poder para... ¿Qué me tenía los días contados? Llamó a don Pedro Pablo en el momento, cuando yo lo estaba fiscalizando, y realmente me di cuenta que sí tenía el poder de hacer lo que quiere dentro de la comuna. Al finalizar su jornada, Alejandro fue citado a una reunión de urgencia con el director de seguridad. Yo termino mi servicio y en la tarde fui despedido. Me dice directamente que me desvincula porque es amigo de él y vecino del alcalde. Yo soy indiferente a los demás directores y yo inmediatamente corto la mesa. Este personaje es amigo del alcalde. Así que hemos decidido ponerle términos con un punto de trabajo. ¿Recuerda que estábamos investigando el terreno fiscal donde viviría la familia del alcalde? ¿Podemos entrevistarlo? Sí, claro. ¿Ya? Ese mismo día conocimos a Francisco Cortés, el amigo de infancia del alcalde. ¿Llamó a alguien? No llamé a nadie. Porque la versión de él es que usted llamó al director de seguridad. Después lo llamé a la tarde. Pero no lo llamé, directamente llamé a una jefa. Le dije, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y esto. Pero ¿cómo puede ser tan bruto, dijo, si anda con su mamá usted? Según sus palabras, jamás llamó al director de seguridad para pedir la renuncia del fiscalizador. ¿No pidió la cabeza de esta persona? No, no la pedí yo. No la pedí. En ningún momento. A mí me gustaba la pedir así. Porque es un gallo propotente. Ya conoceremos los descargos del director de seguridad. Pero antes regresemos al terreno fiscal que ocuparía la familia del alcalde. Hola, Alfonso. Mira, él es Teodosio. Él es un experto. Y como tú me habías mostrado documento, la idea es que lo podamos revisar con él, que se maneja en el tema. Alfonso, hijo de la máxima autoridad comunal, nos recibe junto a Teodosio Cayo, director de la Asociación de Tazadores de Chile. Mire, pero va a ser sin ninguna cámara, sin nada. Yo le muestro mi documento para que lo vean. Alfonso nos muestra el contrato de arriendo con bienes nacionales. Según el documento por esta casa y este terreno, el hijo del alcalde pagó un arriendo cercano a los 35 mil pesos. Además, asegura tener el certificado que acredita la regularización de su vivienda. El rol no corresponde a este lugar. Corresponde a la calle que está absolutamente paralela a este lugar. Por lo tanto, es otra vivienda. Y eso significa, digamos, que la construcción que está ahí, digamos, probablemente no está regularizada. Pese a la información errónea, la Dirección de Obras de la Municipalidad del Tavo aprobó en el 2012 la regularización de la vivienda. En esa época, Alfonso Muñoz era concejal de la comuna. Puede ser algo que está maliciosamente hecho o puede ser un error de transcripción. Lo que sí creo que está absolutamente claro es que esto, al ser un terreno fiscal, donde el fisco asignó números a lotes, pero no roles, no podría tener un rol asignado. Según la Contraloría General de la República, el otro hijo del alcalde, Claudio Muñoz, también ingresó una solicitud en la municipalidad para regularizar su vivienda. Álvaro Troncoso, el mismo vecino que revisó las imágenes satelitales del terreno fiscal, solicitó el documento vía ley de transparencia. Tras meses de negativas, consiguió el certificado. Misteriosamente aparece aquí un dato, sí hubo una regularización, intento regularizarse, que se ingresó en marzo del 2022, el día 30, a nombre de Claudio Alfonso Muñoz Rodríguez, hijo del alcalde. A todas luces, una irregularidad. El único que puede regularizar una vivienda construida en un terreno fiscal es el propietario, en este caso, el fisco. Hoy Alfonso es el único que vive en el terreno fiscal. Tanto el alcalde como su hijo Claudio habrían abandonado el lugar para evitar más problemas. Para Álvaro, esto no quita que durante años actuaron al margen de la ley. Están mintiendo derechamente a la población. ¿Qué están haciendo? Simplemente ocupar el sistema para beneficiarse. Y eso se llama prevaricación y es un delito. Solicitamos entrevista a Alfonso Muñoz, alcalde del Tavo, y a Pedro Rodríguez, director de seguridad de la comuna. Sin embargo, rechazaron conversar con Mega Investiga y se limitaron a enviar el siguiente comunicado. El alcalde ya no habita en la casa desde hace más de un año. La administración y utilización del inmueble compete solamente al Ministerio de Bienes Nacionales. Respecto a las denuncias contra el director de seguridad, el municipio aclara que... Fue sancionado con una multa de privación de su remuneración mensual y una anotación en su hoja de vida. Multa que fue aplicada en el mes de octubre del 2023. Sin embargo, al revisar el portal de transparencia activa, el descuento no se ve reflejado. Al ser consultado sobre el despido de Alejandro Nervi... El municipio asegura que... La situación fue rechazada por la Contraloría Regional de Valparaíso, que desestimó la denuncia por no existir irregularidades. Acusaciones que tienen a la actual administración en la mina. Mientras, el alcalde enfrenta una nueva polémica. En su calidad de tesorero de la Asociación de Municipalidades de la provincia de San Antonio... ...lo acusan por no denunciar una eventual malversación de 25 millones de pesos. Pese a todo, Alfonso Muñoz irá a la reelección en búsqueda de su segundo periodo como el alcalde del TAP.